¡Hola gente! ¿Cómo andan de vuelta? Soy Matías de Jasple y Rosario y hoy me hago un unboxing. Mis regalitos de cumpleaños llegaron y nunca más vuelvo a pedir acá. Lo digo en serio. Gente, antes de decir con el vídeo me gustaría aclarar algo. La caja está abierta dado a que en aduana me han abierto el paquete para corroborar que mi declaración del paquete que yo estaba trayendo el contenido sea el mismo que estaba en la caja. Bueno empecemos con el mío unboxing que dijimos que íbamos a hacer. Tenemos al Fist Order Stormtrooper Executioner. ¿Cómo se diga? No sé cómo se diga. Pero bueno. Vemos que la caja vino bien pero se notan todas las rayaduras. No sé si se puede ver. Rayadísimo por todos lados gente. Pero bueno. El brillo se le fue de la caja por los mismos rayones. Una de las más sanas que vino en el periodo es esta. Y seguimos con otra figura más. 1.12. Al Clone Trooper. Uno de mis favoritos. Pero una de las más hecha bolsa que vino. Fíjense cómo está ahí. La solapita está en media despegada pero puede pasar. Rayadísima. Ultra rayadísima. El contenido por lo menos está bien. Lo tuve que revisar de vuelta por las dudas como está dando el show. Lo tuve que revisar. Y no es por el servicio adonero sino directamente que vino así. Directamente del lugar en el que fueron comprados. Dos revés de robo. Este es un... ¡Ah! La caja está media mía. No le podemos hacer mucho que iremos un escalador. Obviamente 1.12. A la comparación del resto. Exactamente la misma escala. Y también vemos que el logo de Bandai es azul en vez de rojo. O sea que el nuevo logo. Pondremos el A-Wing Starfighter. También para armar. Este por ejemplo nos trae una pequeña base o diorama con su brazo articulado. Muy interesante. Siempre quise tener una de estas naves. O sea que este fue mi momento. Y para continuar el X-Wing... El X-Wing... El X-Wing Starfighter. Vemos que también este también nos trae una base barra diorama. O un stand como quieran llamarlos. Y por donde estaba... Acá. Vemos el Death Star Exhaust Port y Torpedo. O sea los Torpedo Protones creo que se llamaban. Pero bueno. Cuando lo destruyen por primera la estrella la muerta. Y por último. Mi nave favorita. El TIE Fighter. O escala 1.72. Viene super apoyado como gran. Las puntas también apoyadas. Y super rayadísimo. O sea que... Un desastre completamente. Pero bueno. Y como postrecito. Vamos a mover un poco la camarita. Disculpen que lo haga de tal forma. Tan Neander tal. Pero no entra. O sea que... Vamos a... Intentar... Mostrar lo mejor posible. Una empresa china. Que ya muchos conoceron. Que es el... Popom. El ZGM-FX Pieza Freedom. Acá. Gundam Freedom. La copia china del Gundam Freedom. He hecho portavoz models. Estaba en oferta. Y la verdad que sinceramente no me pude... Evitar comprarlo. Pero vemos que está rotísima la caja. También por esta punta. Sinceramente... Una vergüenza mostrarlo así. Me da vergüenza mostrar esto. De esta forma. Que las cajas están abulladas. Pero muchas gracias a este comercio. Se lo agradezco mucho por la... Por el desastre de las cajas. ¿Qué le vamos a hacer gente? Vamos a tener un unboxing de cada una de estas figuras. Alguna que no. Pero la gran mayoría sí lo vamos a tener. También vamos a tener Fast Build. Y también vamos a tener algún tutorial. O directamente un video de pintado. Más que tutorial. Pero bueno gente. Esto fue todo. Y muchas gracias por mirar. Nos veremos la próxima. Bueno. Ahora sí tenemos un pequeño blooper. Me olvidé estas dos cosas. Mark Seter y Mark Seter. Disculpen. Mark Seter y Mark Seter. Estas dos cositas son todas para decals al agua. Como ya que pedían algún bloopercito. Ahí lo tienen. Y seguramente se están preguntando en dónde fue que compré todos estos productos. Eh... Bueno. Yo no recomiendo directamente Gundam.mi. Gundam Malasia. Nunca más compro ahí. 2 Un ход de la siguiente.